...el Teatro Alcázar Español, el anuncio del Eden Concert, una sala que Picasso frecuentó muchísimo y que vemos aquí como hay el debut de Mademoiselle Charmix, Mademoiselle Delaguis, Mademoiselle Joubert, cómic, es decir, canto y baile por la señorita Garrido, tarde y noche, la granciosa pantomima Piorré fin de siglo por la truple corradí, gran restaurante a la carta día y noche, es decir, un espacio donde se comía, se bebía y al mismo tiempo pues había, vaya, era un cabaret. Continuamos ahí, ahí, el Palais de la Fleurs, el cinematógrafo, el cinematógrafo, etcétera, etcétera, y llegamos a otros espacios, la cervecería Forns, el Salón España, la calle Ramallers, el frontón Condal o, observen ahí, casi con lo que se cierra, el cockpit barcelonés, reñidero de gallos o los espectáculos taurinos. Bueno, ese era el mundo que encontramos en buena parte de las caricaturas, dibujos, pinturas de Picasso de esos años. Si buscamos otro número, ahí tenemos un número que es del año 1904, es decir, hasta que Picasso abandona Barcelona. El orden no ha cambiado. Vamos del teatro principal al teatro circo, teatro catalán Romea y luego nos encontramos con ya al final el teatro El Dorado, el teatro circo español, con Rosa la esposa mártir y aquí todo el repertorio de la zarzuela, y aquí era posiblemente el espectáculo con mayor consumo en esos años. Y además, todo en la calle del paralelo barcelonés, con el teatro Olimpia, el moderno, el Onofri, el Alcázar español, el Edén concert, el Palais de Cristal, y con esas funciones que podemos ver aquí. Por ejemplo, teatro en el Alcázar español, en el del concert, las Pupers Parisiennes, Grand Rue Francoespañola, y con las funciones de mañana, mediodía, noche y avanzada la noche. Porque realmente el paralelo barcelonés era una calle como Montmartre donde no había ni mañana ni noche. Es decir, calle que prácticamente no cerraba nunca. Y donde podíamos escuchar, y se podían escuchar en esa época, los grandes éxitos de la zarzuela, que era el referente de la época, Marina, uno de los grandes títulos, Cuba Libra, que dio lugar a una peculiar bebida, o la peseta enferma, que casi podríamos decir que es como el euro actualmente. Ese mundo de la zarzuela chocaba con otra realidad de la música de la Barcelona de la época, que por decirlo, bueno, continuar aún con ese símil de la cebolla y las distintas capas, existía en la Barcelona de la época. Aquí tenemos una publicación de la época de Euterpe, la revista de José Pansel, un clavé, uno de los primeros números, que era el mundo coral claveriano, que en alguna u otra de las ilustraciones lo podemos ver ahí, igual que el otro repertorio, en este caso de la música, que acabaría siendo de consumo. Aquí tenemos la partitura de una sardana, pero cuidado, no una sardana escrita por un compositor de la zona de Cataluña, sino por Thomas Breton, que la utilizó dentro de una de sus óperas y que se convirtió en uno de los repertorios muy populares de moda y que durante una temporada la gente incluso llegó a taradear por las calles. Este mundo de clavé, que es el personaje que le vemos a la parte de la izquierda, estaba ya en declive en esos años y acabaría siendo no desplazado, porque las sociedades claverianas mantuvieron durante muchísimo tiempo una gran actividad. Pensemos que las sociedades claverianas eran coros integrados por la clase obrera, pues acabarían siendo un poco eclipsados en el recuerdo histórico que nos ha llegado hasta hoy en día por la actividad del Orfeo Catalá, que es el personaje que aparece en la mano derecha, del Orfeo Catalá, por Luis Millet, integrado por un grupo social más de clases medias altas. Y ahí pues tenemos cómo existió realmente un enfrentamiento entre dos modelos identitarios, pero también dos maneras distintas de entender la música. Una, la de clave, que la podríamos ver resumida en esta imagen, no me entreteneré mucho porque era realmente de una gran conexión con el transfondo sociopolítico, sobre todo de una ideología, podríamos decir que republicana, federalista, bastante liberal de clave. Aquí, bueno, había de qué manera un periódico de la época, La Tralla, hacía burla como ese entorno republicano, federalista, claveriano. En 1905 fueron a cantar, a Palacio Real de Madrid, a cantar La Marcha Real. Y vemos ahí cómo en mitad de esta poesía que les he copiado, dice, entusiasmenos y cantaron con la música de La Marcha de Cádiz, una de las piezas que segurísimo que sonaba por las calles de Barcelona cuando Picasso estaba, cantaban, viva España, viva los republicanos que llevan a Madrid la banda que pagan la gente de Barcelona. Ese mundo claveriano era además un mundo claveriano que muy probablemente era una manifestación popular que tuvo y mantuvo un impacto mucho más grande de lo que nos ha llegado a nuestros días a través de la alta cultura. Y una alta cultura que no era la que le interesó de ninguna manera a Picasso. Posiblemente Picasso, por su infancia en Málaga, por la manera de vivir la música en Málaga, cuando llegó a Barcelona, le fue mucho más fácil subsumirse en ese otro ambiente que, hablando claro, era prácticamente mayoritario y además, podemos decir claramente que era otra de las patas de la cultura catalana de la época. Otra de estas vertientes de la música de la época que es absolutamente ajena a Picasso, pero que es, por decirlo de alguna manera, el sostén de lo que se llamaría el modernismo musical de la época, y bueno, de eso tendríamos que hablar bastante, pero bueno, como highlight lo dejamos ahí, sería la música de Enric Morera con una obra muy significativa en la época, que fue la ópera La Fada, nuevamente una ópera con unos resabios magnerianos, pero que era el reverso de esa otra realidad que vemos en esta ilustración de los cuatro gats, ese dibujo de casas de la gitana, la cita de la gitana que antes hemos citado de Lorca, y un mundo del flamenco y de la gitanería que era igualmente presente en Barcelona. Un mundo de la gitanería que además convivía con este otro mundo que nos describe muy bien en la revista Peldiploma, que, bueno, leer este fragmento para que veamos de qué forma unas músicas que eran, por decirlo de alguna manera, exógenas, exógenas de la realidad de Barcelona que llegaron desde París, acabaron entrando muy fuerte. Citaremos aquí el caso del Teatro Edén, que hemos visto antes en la revista, bueno, en el Periódico Barcelonés, cómo había una cita acerca de los espectáculos de Music Hall, que dicen, aterrizaron el gran teatro de los gimnastas, bailarines y otros géneros del café-concierto. Los cafés, bars, galerías, salones y escalas. Pero chocaron con el hermoso teatro de los poetas de la Sociedad Anónima del Edén París, lo convirtieron en humano, sintieron, vivieron y, cosa extraña, pensaron en el arte con mayúsculas. Y, es decir, hicieron de ese género del café-concierto, de los bares, de los salones, de las bailarinas y las gimnastas, lo convirtieron en un arte con mayúsculas. Pelé Ploma, 1899. Observemos cómo eso mismo haría Picasso casi nada en esos mismos momentos. Otra de las imágenes, que pasaremos rápidamente porque si no se alargará demasiado, era el mundo del teatro, pero no es del teatro del café-concierto, sino del que era en la época conocido como el teatro líric catalán o los teatros de audiciones Grané, en la cual parte de la intelectualidad modernista de la época también se interesó, participaron e hicieron una especie como de adaptación del género lírico-uperístico al catalán para hacer, podemos decir, el contrapeso a la zarzuela castellana que era el género que dominaba. Contrapeso que, claro, entre otros estaba promovido desde aquí, desde el Orfeo catalán de Lluís Millet, que era el reverso del teatro popular. Como he dicho antes, que el Paralelo de Barcelona era una de las calles más activas de Europa de esa época. Y es una calle que, si nosotros cogemos de una de las revistas emblemáticas de la época, la revista musical catalana, publicada por el Orfeo catalán, dirigida por Lluís Millet, no existe. Nunca hablan. Evidentemente nunca hablan por razones ideológicas, por razones sobre todo morales, y porque consideraban que las representaciones del Paralelo no eran arte con mayúsculas, sino que eran otra especie de cosas. En ese ambiente tenemos, entre otros, el Teatro Circo Español, el Café Sevilla, que era, lo vemos ahí en la parte central, que era donde se encontraba lo que llamaríamos la flamenquería en Barcelona. Es decir, donde prácticamente cada día había funciones de cantejondo, de flamenco, los cantaores, el toque que venía de Andalucía. Generalmente, cuando llegaba a Barcelona, actuaban todos en el Café Sevilla. Ahí bien, con ser Café Sevilla, Cabaret. ¿Y quién actúa? Olga Anne Silverio, Manuel Guerra, Cabaret de la Muerte, Único en España, éxito del famoso Cantahorra. Es decir, vemos ahí cómo, curiosamente, en este Café Sevilla, se aúna el mundo del cantejondo con el mundo del cabaret francés, o bien el Teatro Onofri. Francesca, déjame decirte, ahora interrumpo, para decir que nos estás ofreciendo unas joyas enormes, algunas de las cuales yo conocía porque me las explicaste. Tómate tu tiempo. Esto es un curso de doctorado y no, no, o sea, que tranquilo. ¿Sí? Bueno, bueno. Sí, sí, porque esto es un regalo para todas nosotras y no es, vamos a tomarnos el tiempo necesario. Vale, vale, perfecto. Pues bueno, así iremos a velocidad. Y esto es una maravilla documental que te agradezco un montón de que nos la ofrezcas tan generosamente. Por tanto, tú, tranquilo, un curso de doctorado se hace con calma y tú disfrútalo y explícanos todo lo que nos tengas que explicar. Vale, vale, perfecto. Vamos ahí, nos lo tomaremos con calma. Bueno, hombre, la realidad es que me lo paso bien. Yo cuando me propusé que tocaba el curso dije, qué bien. Con tanto material vamos a disfrutarlo tranquilamente. Vale, vale. Pues bueno, estábamos ahí en el Teatro Onofri. Sí, claro, estos locales no únicamente en los cuales se movía Picasso no eran locales pequeños, luego veremos uno de ellos, sino que en realidad eran unos locales tan grandes como podía ser el Teatro Principal o el Teatro Romea. Aquí vemos el interior de uno de ellos, el Teatro Onofri, que había sido uno de los locales más grandes de Barcelona y donde se programaba un poco de todo. Había bastante zarzuela, pero también venían esas actuaciones de cabaret, actuaciones de grupos, como veremos luego, de artistas procedentes de Francia que siempre tenían un lustre increíble. O el caso del Café Trianón, también en el paralelo, que en ese también tenemos muchas evidencias de que había estado Picasso y como vemos, pues era un café-concierto. La gente iba aquí, no pagaba entrada porque lo que había eran consumiciones y durante toda la tarde y noche era un continuo de artistas que ahora sube uno, ahora sube otro, se ofrecía cena hasta las altísimas horas de la noche. Por ejemplo, en el Trianón vemos representación de poses plásticas de voz de la señorita Raquel de Mademoiselle Matilde, el cabaret du ciel de Casino de París. Por lo tanto, vemos como esta especie de hibridación entre la moda que te llega de París, las poses plásticas, pero curiosamente también el flamenquismo, es decir, una simbiosis que hoy en día no se nos ocurriría, pero que era lo que atraía al público en la época. Claro, la otra imagen absolutamente contraria. Pues bueno, aquí tenemos nuevamente a Henri Morera, en este cuadro de Santiago Roussignol, que dirige un grupo de trabajadores, de obreros, continuando esa especie de la obra de Clavé, que intentaba que el obrero sacarlo de esos ambientes de cabaret, de café, de bar y de otras cosas. ¿Para qué? Pues para ensayar y cantar un repertorio que construía una imagen de la nación, una imagen de catalanidad que era radicalmente opuesta al mundo de la zarzuela y a estos otros mundos. Este mundo de Morera es el que no encontraremos prácticamente en ninguna de las obras de Picasso. ¿Por qué? Pues seguramente porque, bueno, yo diría no porque no le atrajo, sino, bueno, es un poco arriesgado, no, no es arriesgado lo que diréis, bueno, yo lo pienso. Era un mundo artificial, era un mundo que no existía. O en todo caso, a ver, claro, no digamos que no existía lo que sí que existió. Pero fue un intento de éxito, realmente, de recrear una imagen de una catalanidad. Observemos aquí esta revista de la Cataluña en Alba. Bueno, la imagen de la cabecera es que es nórdica. Vemos ahí unos que existen, una imagen pirenaica. Bueno, y claro, esa imagen pirenaica sería la propia de un romanticismo de mediados del siglo XIX, de mediados de los años 60. Pero esa imagen tan idílica, de ninguna de las maneras se podía corresponder con la realidad que estaba viviendo esa clase trabajadora que Morena los llevaba para cantar en unos coros continuadores de la obra de Claver. Y cuidado que la obra claveriana había tenido un interés y un valor increíble. Buenísimo. Pero era una realidad que había empezado a entrar en declive, que Millet en 1891 lo empieza a sustituir por su propuesta del Orfeo catalán, que evidentemente tardará un poco en cuajar, pero que será uno de los referentes culturales, pero claro, unos referentes culturales que están erigiendo una imagen distinta. Imagen distinta porque aquí vemos lo que era otra interpretación de La Patria Nueva. La Patria Nueva es también una zarzuela hecha y compuesta por Amadeu Vives, con Debrete de Friaco, Iradios y Gabriel Merino, y con unos personajes como la regente, princesa Orfila, el Rigi, el Legítimo, la Cocot, Lulú, otra Cocot, que es Mimi y Nené, Don Paco, el Duque, etc., el secretario, y una gitana. Y ya vienen los personajes, gitanos, mendigos, consejeros, coro general. Bueno, ahí Vives, junto con el libreto de Iradios y Merino, que nos están describiendo, pues quizá una imagen real de la época. Una imagen real y de ese tipo de espectáculos de zarzuela, que eran los que llenaban a raudales el paralelo de Barcelona, y no solo el paralelo de Barcelona, sino que en realidad absolutamente todo el panorama. Y claro, la otra imagen, la que quería imponer Morera, que era muy afín a algunos intelectuales del modernismo, pues cuando hacemos un análisis de qué cantidad de funciones hacían unos, qué cantidad de teatros programaban esas obras, pues realmente muy poco. Otra cosa fue la que consiguió, bueno, y aquí tenemos aún esta partitura de las canciones originales catalanas, que tuvieron mucho éxito en la época, claro, pero sobre todo intentando fijar esta imagen estilizada, estetizante, muy a lo mucha, por decirlo de alguna forma. Incluso, bueno, y en la misma que de alguna manera u otra, pues Pedrelle en este escrito de la lírica nacionalizada del alcance popular, intentaba difundir, pero bueno, más o menos, porque el caso de Pedrelle es bastante singular, y esta imagen que es tan ática y también tan absolutamente idealizada, estaba escrita y publicada para el primer congreso de la lengua catalana del año 1906, por lo tanto, cuando lo ponemos en contexto de cuando se publica esa obra, es otra cuestión. Como también el papel que tenía la invención de la Sardana como danza nacional de Cataluña, ya que se realizó precisamente en esos años del cambio de siglo. Bueno, en esta imagen del 1899 podemos ver de una forma muy clara y muy evidente lo que antes yo comentaba de ese choque cultural, enfrentamiento de dos realidades. Aquí vemos a mano izquierda una caricatura de Ruperto Chapí que lo aguanta una chulapa como si fuera la revoltosa de su zarzuela y a mano derecha, pues nos ha quedado Enric Morera con la barretina catalana vestido con las asparadeñas, las alpargatas, el lazo del cuello, que le agarran para que no llegue con las manos, con Chapí, un grupo de dos coristas de su coro claveriano de la Cataluña Nova. Esta imagen describe muy bien cuál era esta realidad de un enfrentamiento social, enfrentamiento que, bueno, que de alguna manera u otra también lo vemos reflejado en este chiste de la tralla del marzo de 1905 donde vemos las distintas revistas que en ese momento dominaban en Cataluña, bueno, qué tipología tenía cada una, ¿no? A mano izquierda vemos el pueblo catalán, que ahí está este chico vestido con la barretina tan catalán pero también un poco carlista. El del lado, pues, la imagen del Cucut, el personaje central, esa señora vestida, bueno, ataviada como ama de casa, que al fin y al cabo es lo que sería la clase trabajadora de la época, la tralla, mientras que a mano derecha nos queda el personaje ataviado con el escudo, con la corona de Jaime I, conquistador Juventud. Juventud era, bueno, el grupo más fuerte con el cual Picasso tenía contactos, pero que eran modernistas y evidentemente nacionalistas catalanes, y luego la Renascenza también más o menos de la misma cuerda, pero ya no tan elitiza, por lo tanto no ataviado más estar por casa de alguna manera. Esta otra imagen también es muy evidente de esa conflictividad social de la época, es una manifestación que hubo el año 1906 cuando un grupo de diputados impulsaron una gran manifestación contra una represión, bueno, ahí tenemos ya esa exteriorización de una conflictividad social que desembocó en, ¿en qué? Pues en la manipulación o convertir una zarzuela catalana, la Santa Espina, en una pieza identitaria, de esta zarzuela que se ha recuperado hace relativamente pocos años, lo único que quedó es una sardana, la Santa Espina, que en época de la dictadura de Primo de Rivera, el general Lozada, que entonces era el gobernador civil de Barcelona, la prohibió, porque era un himno representativo de odiosas ideas y de criminales aspiraciones. Bueno, ahí dejémoslo correr porque es una exageración absoluta, pero vemos como la música también tenía un significado y la música, por vía del texto, la significación que tiene puede o entra en un proceso de emblematización. Aparte de esta característica emblemática identitaria de la música, tenemos este otro de Ramón Casas, que es realmente, o la realidad no politizada que tenemos, la música, el baile, esta pintura que, bueno, actualmente está aún en el Cerco del Lisado de Barcelona, es ese ambiente de bailes, pero no de bailes de la alta sociedad, de bailes de carnaval, sino del baile popular, seguramente que es una verbena de San Juan, como igual de popular era las sardanas en este caso, o esta otra manifestación de la esquella de la torracha, como vemos aquí, bueno, que era la realidad del paralelo. A mano derecha, la programación del Teatro Olimpia, la barbería del obrero, que lo hemos visto en una de las primeras, bueno, en la primera fotografía, y otro de los mundos con el cual tiene contacto Picasso y que le marcará muchísimo fue el mundo de los Cuatro Gats. Es curioso porque sobre los Cuatro Gats, que tiene, bueno, una áurea, una aureola a su alrededor, prácticamente no hay estudios, ni tampoco hay demasiados estudios de la presencia de la música ni de lo que se representó ahí. Aquí vemos como en este anuncio publicado por la Vens, se hace publicidad de una función de títeres, de Puccinelli en los Cuatro Gats, la cervecería de moda de la época, frecuentadísima por Picasso, y en ese ambiente seguro que ellos debieron hablar de una obra que sí que tenía más sintonía con el mundo que estamos tratando, que era La alegría que pasa de Santiago de Rosiñol con música de Enric Murera, y es una propuesta muy curiosa porque estaba a medio camino de uno de los géneros dominantes de la época, el verismo, vía, podríamos decirlo, Pagliacci, vía caballería rusticana, repertorio que no interesaría digamos que a Picasso, pero que sí que tuvo una gran difusión en esa época. La alegría que pasa era una obra pensada para representarse con muy pocos recursos y que en ese diario estético de Rosiñol pues enfrentaba dos mundos, el mundo de la prosa, el mundo aburrido que discurre todo en una, en un pueblo adormecido que se despierta cuando llega la poesía y una poesía que está identificada por el clown, los payasos, una compañía de circo en el cual hay un payaso, una gitana que canta, que canta Zaira y un personaje forzudo. Un chico del pueblo que es el hijo del terrateniente se enamora de Zaira y bueno, parece que incluso pues él se despierta y como si se quisiera abandonar del pueblo y irse con la truco, pero luego la gente del pueblo atizado por los señores les acaban echando de ahí del pueblo les los tiran a pedradas prácticamente y cuando la compañía de circo se va el pueblo vuelve a quedar sumido en ese atolondramiento adormecidos es decir, en el mundo de la prosa. La alegría que pasa se tradujo incluso se tradujo al italiano aquí vemos una traducción al italiano es una obra muy importante y bueno y veamos ahora una cuestión curiosa ya que estamos hablando de ese mundo de la ópera italiana y del Benifo en esta crítica del año 1903 arriba noticias de espectáculos vemos están hablando de la representación de la bohème pero abajo cuando habla del teatro novedades anuncia otra cosa otro tipo de espectáculo el teatro dicho teatro en vista de la gran aceptación que obtienen los teatros de varietés en todas las grandes capitales de Europa ha decidido dar a conocer al público de Barcelona esta clase de espectáculos contando para ello con las atracciones más notables de los teatros de dicho género de Londres París Berlín entre ellas tenía ajustadas a la cebre y renombrada pista aérea Círculo de la Muerte a Mamazuel Liguín cuadro de plásticos reproduciendo los casteles de Misha que aquí ponen mucha las bellas Olimpia compuesto de ocho señoritas que son las que implantaron en Londres el célebre baile del cakewalk Mamazuel de Lagarde Fino de Seuss o el Colisión de Viena Miss Bartó Danseuse de Apoy primera bailarina del Metropolitan Opera House de Nueva York una cosa un poco podría parecer como un batiburrillo pero lo interesante de aquí es ver como por una parte tenemos el cakewalk los nuevos bailes que desplazan a esos repertorios ochocientistas y la proveniencia de París Berlín Londres de que pues esos espectáculos de las varietés espectáculos de las varietés que los periódicos de la época reproducían que luego vemos como esa compañía de la varietés cuando llega bueno tiene un éxito en la ciudad absolutamente increíble y que llenan las páginas las páginas evidentemente en la parte final porque el inicio continúa siendo siempre ocupado por el liceo principal y el teatro Romea grandioso vemos aquí como grandioso éxito de la célebre estrella franco española la bella Emilia nuevo repertorio decorado y el resto de actores o como poco más tarde en el gran imperio reproducen el mismo el mismo espectáculo de las varietés es decir que en ese edén concert del cual hemos estado hablando antes pues vemos como la gran novedad es la letral de la danza Venus los Peters Elia Moreno de lunes dos importantes dibuts la Pilarcilla y Lolita Pedreño y quienes son la Pilarcilla y la Lolita Pedreño pues son las cantantes de flamenco que nuevamente continúan compartiendo espacio con el mundo de las varietes y el mundo del cabare y aquí tenemos esas cantantes actrices bailes los cuadros plásticos que tanto les gustaban y evidentemente el otro espectáculo que también llenaba las plazas de Barcelona que en ese momento era bueno un espectáculo sin dudas que eran las plazas de toros monumentales del cual no hemos hablado la música tiene una presencia importante en las corridas saurinas y evidentemente es otro de los grandes temas que apasionan durante años a Picasso tema que ya le había captivado enormemente en su época malagueña y ya acabaremos finalmente con otra alusión pues al mundo de la tonadilla aquí tenemos los cantales célebres de las arzuelas españolas interpretados por tonadilleras de la época pero que también en esos años a cabo de poco tuvieron su traducción con el libret del cumple catalán creado por la librería biblioteca Bonavía bueno como escribió Rosén Llorbo en el año 12 escribió que no habéis pensado nunca amigos en la victoria que representaría para nuestra raza bueno entre paréntesis y hablaremos luego de ese concepto de raza que ahora nos asusta pero que era utilizado de otra forma en la época la constitución de un music hall catalán yo creo que este género de arte alegre y deliciosamente cautivador haría un gran bien dentro de nuestras costumbres un poco demasiado austeras y dadas al transcendentalismo yo os bien aseguro que el día que sepamos desprendernos de ciertos convencionalismos que forzosamente nos hacen apáticos delante de la manera de sentir de otros pueblos tan cosmopolíticas la causa santa de nuestra patria habrá dado un gran paso es un texto que yo pocas veces lo he visto reproducido porque claro eso de hablar del cuplé en catalán parece que era un tema que aquí no interesaba pero observemos con algunos de esos objetivos que ahora te asustas un poco pero que bueno la causa santa de nuestra patria o asegurar que esa tipología de music hall que gustaba tanto en los pueblos cosmopolitas y que aquí pues eran demasiado austeros y dadas al trascendentalismo bueno ese trascendentalismo que hemos visto en esa imagen de esa partitura de morera que nos colocaba en una realidad pirenaica y que estaba a la mar de bien pero que dudo que fuera una realidad porque lo que gustaba lo que llenaba en esa época pues por ejemplo aquí la tenemos pues la bella chelito que a finales del 19 pues popularizó cumple la pulga y que se cantaba y que se continúa cantando aún hoy en día que personajes como Joaquín Montero con su Montero Graf utilizó para llenar sus espectáculos que eran revistas cómicos límicas bailables una especie de porfolio donde iba entrando de todo incluso la crónica del día a día pero que de una manera era muy hábil supo reutilizar todo ese mundo del cabaret del mundo de las gitanerías en una especie de género intermedio que estaba a mitad de camino de la zarzuela y a mitad de camino de las varietas pero que tuvo un éxito increíble en esos años que claro después llegaron a otras épocas después de la guerra civil y se arrumbó con todo ese tipo de repertorio igualmente que se arrumbó con otras publicaciones como podría ser Lotuias que precisamente no era una publicación ni carlista ni literaria de la renascenza sino que era una revista ya de los años en los que Picasso vivía en París pero que sí que iba yendo de vuelta a Barcelona y que se inspiraban bueno en publicaciones satírico picantes muy habituales pues en París y con eso sí que ya ya llego a al final de la presentación creo que si pongo stop aquí volvemos de estar en imagen buenas cosas que no sé si he estado un poco demasiado largo como que Jessica me ha dejado carta blanca ya supongo que ya sabe lo que ocurre cuando me dejan hablar lo he hecho sabiéndolo quiero decir que esto es un curso doctorado y que hay que darle tiempo al conocimiento que es lento y eso intento explicárselo siempre a los alumnos que el conocimiento es lento la generación de conocimiento todavía más y la investigación todavía más me he compinchado con Andrula por Whatsapp diciendo que efectivamente te dábamos tiempo o sea no ha sido solo mi voz ha sido también la suya porque me parece que es lo que hay que hacer en un curso de doctorado de generar itinerarios de investigación te agradezco un montón porque has dicho nos has aducido elementos para generar dispositivos de investigación que no están explorados y finalmente un curso de doctorado es una apertura a la exploración de gente que se está adentrando en ello y te agradezco un montón conocemos de Picasso su vínculo con la música que después ahora llamamos culta como pueda ser Salli como puedan ser todos los ballets rusos y sin embargo esta inmersión en en la cultura musical dicha popular por así decir de Barcelona la la desconocemos y realmente nos has dado un elenco de un archivo de para sumergirnos inmenso y te lo agradezco un montón te lo agradezco un montón muchas gracias 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 a tú podemos abrir Andrula si quieres oui merci Française pour cette présentation qui a éclairé le contexte en fait les contextes sonores dans lesquels vivait Picasso et un écoutant j'ai encore plus senti cette importance en fait de par la musique de l'hybridation entre la musique noble d'auteur et la musique vraiment populaire la musique gitane donc la danse donc quelque chose qui est finalement extrêmement important pour lui et j'imagine parce que t'as montré des choses que Picasso sûrement avait vu peut-être entendu je ne sais pas si on a des preuves s'il est allé dans tous ses concerts en tout cas il était au courant parce que est-ce qu'on sait si Picasso à Barcelone fréquentait donc les concerts en tout cas il était imprégné dans un environnement sonore ne serait-ce que dans la corrida dans la rue parce que dans ces villes j'imagine aussi à la fin du siècle du 19e siècle on entendait la musique aussi dans les rues depuis la rue donc on n'était pas dans un environnement sonore comme ici où il y a des places pour la musique des places pour l'écouter un solidaire aussi chez soi ou dans les salles de concert mais les villes étaient plus sonores avec tous ses troupes qui voyageaient etc et ça me rappelle en fait cette phrase d'Apollinaire je pense d'ailleurs qu'il y a une c'est pas intellectuellement c'est plutôt moralement que dit Apollinaire que Picasso s'est vu latin moralement et arabe rythmiquement ils connaissaient peut-être pas toute la musique gitane et tout l'environnement sonore donc de Picasso mais je pense que la musique populaire et la musique d'ailleurs est-ce que tu peux je crois qu'il a il a dix si si pardon pour nos colegas de bueno pour que qui n'entend un francès de la rapidement Andrula estaba seducida por la idea de la hibridación entre la música popular y otros tipos de música y ese lugar que francès nos ha presentado como una matriz sonora que era Barcelona en la época y que ciertamente yo he aprendido con él que era así que él fuera a esos espectáculos o no no es que sea secundario pero que finalmente Barcelona Andrula apuntaba que más que París en ese momento era una ciudad sonora voy a deciros que continúa siéndolo porque el ruido es más que París en un sentido y que la música está por las calles y que en esa época había una hibridación muy extraña para nosotras ahora que es entre París los gitano flamenco zarzuela quiero decir que esos son géneros españoles que en Cataluña tenían un lugar entonces privilegiado y querido y con deseos de hibridación igual que las artistas se llamaban mademoiselle tal mademoiselle cual pues Barcelona era un lugar en este sentido por así decir ya cosmopolita y que y mestizo y siempre ha sido una ciudad de estas características donde se hibridan música sonidos y muy amante del flamenco el flamenco por supuesto es de origen gitano tú hablas de música árabe musicalmente árabe todo lo que es oriental no Picasso pero en ese momento el flamenco en Barcelona era Barcelona era un lugar para el flamenco donde se le adoraba y que sonaba por las calles y que ciertamente seguro que en el caso fue estos lugares algunas veces no sabemos cuántas o Francesco lo sabe mejor pero estaba en el ambiente esa hibridación ese mestizaje ese no lugar ese reventar de algún modo la cultura burguesa con cultura popular y encontrar lugares de apertura de espacios nuevos de intersticios de encuentros creo que es un lugar fundamental para su primera formación en los cuatro en los cuatro Gats pero que ya era alguien que estaba desarrollando su su no solo su formación sino sus primeros pasos como Picasso creativo y que eso en lo que dice Francesc en tu resumen dices algo así como las imágenes sonoras que me pareció maravilloso Francesc en el resumen que hicimos para esta sesión las imágenes sonoras de Barcelona ¿no? como porque al final Picasso es también audición como Césir Gautas intentaba defender y defendió maravillosamente en el catálogo como una de las tesis y Picasso siempre se ha puesto como un lugar visual cuando es tantas veces un lugar sonoro ¿no? bueno he hecho un poco de resumen añadiendo alguna cuestión no, no bueno yo creo que lo has hecho muy bien Jessica es esa composición a seis o ocho manos claro lo que no hemos hecho aún y que bueno que pensando que estamos en curso de doctorado hay gente para hacer investigación es hacer una especie como de catálogo o censo de qué sonó en Barcelona en los años que estuvo Picasso pero a ver yo creo que a Oledin con Césert él fue más de una vez y que por lo tanto podríamos con el estudio de los programas a través de los periódicos ver con qué se encontró él en general y de fresco muy bien has dicho pues sí Barcelona era una ciudad sonora ruidosa no había coches bueno o había muy pocos o había muy pocos y en todos los cafés pues no había ahí lo musical sino por ejemplo en los Cuatro Gats ahí se podía haber encontrado y realmente se encontró con Morera en los Cuatro Gats había representaciones de títeres y esas representaciones estaban con música y sobre todo en el paralelo en el carrer de Viñó que también frecuentaba mucho había música había la música de la calle música de la calle que las pianolas los organillos tocaban las piezas de moda cuando estuvo en los años de la guerra de Cuba la gente por la calle se oía cantar la marcha de Cádiz bueno con la letra que la gente lo cantaba y además yo me di cuenta que esos paisajes sonoros esas imágenes sonoras le impregnaron muchísimo cuando Cecil fue mostrando imágenes de lo que ella había recolectado para la exposición en la filarmonía me di cuenta que Picasso se había fijado en violinistas que había un violinista que a lo mejor era un violinista de calle o era un violinista que podía haber sido incluso Mathieu Crisbon que no nos suena que hubiera estado pero los periódicos de Barcelona y durante una temporada la gente en Barcelona solo hablaba de Mathieu Crisbon el violinista belga y él no había ido pero se hablaba en las calles en las conversaciones en los cafés Morera le debía dejar así la cabeza pues porque durante unos meses solo era Crisbon 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 Picasso pinta una escena que no se distingue muy bien cuál es pero evidentemente es un café-concierto donde había una de estas representaciones de varietes de ahí que esta hibridación musical él fue testigo de ella y fue un tipo de hibridación que hoy en día no puede por decirlo de alguna forma extrañar muchísimo pero que no sé se me ocurre bueno estos días de de confinamiento en las redes estamos viendo a veces unos espectáculos un poco un poco raros un poco raros porque es lo que hay y pues podemos escuchar un pianista que toca Bach y a continuación otro que está tocando jazz y después a lo mejor pues un un rapero o uno que está tocando en las azoteas de Barcelona la realidad ahora es una realidad alterada y no es una realidad natural no es lo habitual con lo que nosotros estamos acostumbrados pero este ambiente mestizo es el ambiente de la época que estuvo viviendo Picasso en el cual yo creo que la presencia musical era pero que mucho mayor de lo que es hoy en día si hacemos un estudio no sé más o menos relativo con el número de habitantes que había en esos momentos Barcelona viendo el número de espectáculos que había diario es que es increíble la gente salía o tenía que salir muchísimo y por lo tanto había la música de manera que aunque él no fuera habido para consumo de música de conciertos que yo creo que no en el resto de locales siempre había siempre había música gracias yo creo yo creo y se puede hacer este estudio de la música popular en la Barcelona de Picasso sí yo creo que eso abre una nueva investigación para alguien que podría encontrar eso y pensé que el hecho de vivir a Paris después la fecha de los retos en España es verdad que cuando vamos a un otro país en importe en fait muchas cosas pero las cosas principales me parece en dehors de la nourritura y del gozo es también el ritmo y la música es decir cosas que vibran cuando estamos a l'étranger y creo que el hecho que se se loñan de ese ritmo que le era muy familiar y se ha rendu la presencia encore más fuerte de la absence y y a el a cherché justamente a pari en les cirques y en d'autres spectacles populaires quelque chose d'équivalent mais en tout cas quand on voit dans les écrits quand il dit par exemple olé olé quelle joie ce qui est bon c'est quand ça va vite olé olé avec castagnette olé et un soleil qui fond etc etc donc cette idée en fait de et justement les musiques populaires ont ce rythme entraînant sont des rythmes rapides qui entraînent le corps à la danse donc du coup il l'exprime vraiment ce qui est bien c'est ça quand ça va vite et quand c'est olé olé avec des castagnettes et allez on y va et on danse etc donc du coup pour faire un peu un parallèle avec les textes on retrouve en fait ce rythme dansant ce rythme entraînant dans la phrase quand on la lit c'est à dire on commence c'est comme si on est entraîné dans une danse qu'on ne peut pas arrêter et justement dans une danse surtout il n'y a pas vraiment d'arrêt des ponctuations il y a vraiment un flux de mouvements un flux de musique etc donc est-ce que tu penses également française que justement ce rythme musical ces rythmes de la musique populaire espagnol et gitane est aussi reflété dans l'écriture de Picasso et d'ailleurs je pose une question aussi à Jessica et ça peut nous ouvrir vers la session qu'on va faire sur le rythme toi Jessica tu connais très bien aussi l'espagnol et les français est-ce qu'il y a un rythme différent plus dansant dans le texte espagnol il me semble qu'il y a un rythme plus dansant plus entraînant dans le texte en espagnol plutôt que dans le texte en français où il y a des variations il y a des choses il y a un autre travail avec la langue plus conscient plus posé plus avec plus de travail sur la un peu parfois sur la syntaxe etc les présentations il me semble que en espagnol il y a un rythme différent merci voy a traducir primero la intervención de Andrula que nos a dirigido a una pregunta française y otra pero ha empezado por me parece merci parce que le sujet en fait le sujet le sujet le sujet de aujourd'hui le lieu de penser d'aujourd'hui ella sale de ha salido del exilio voluntario como le queramos llamar del hecho de que Picasso a partir de un momento se va a París y lleva en la maleta en su maleta imaginaria en su cuerpo en su cuerpo la cocina y la música hace dos años en 2018 en la primavera se hizo Andrula fue comisaria de esa exposición junto con otras personas la cocina de Picasso porque Picasso estaba muy vinculado al tema culinario podríamos incluso ampliarlo y decir gastronómico ahí hay un catálogo que surgió maravilloso que yo recomiendo enfáticamente a todas las que estáis aquí de investigación y cuando se fue a París llevaba consigo la cocina española que híbrido con la cocina francesa y recordaros que en un 60% las iconografías de la poesía de la poesía ticasiana son culinaria y eso es verdad las que nos vamos fuera un tiempo vivimos en otro país o nos vamos de Erasmus lo que añoras es la cocina y lo segundo que añoras es la música y Andrula estaba señalando eso surgiendo de la noción de ausencia que tienes cuando llegas a un sitio pues tienes ausencia de personas de cocina y de música y estaba enfatizando el hecho de que esa ausencia fuera un lugar creativo finalmente y que enfatizara ciertos procedimientos creativos picasianos desde esa ausencia y como ya intentamos sin no resolver al menos dar algunas respuestas a la parte culinaria gastronómica en la cocina de picasso ahora Andrula pone una pregunta le pregunta a francés pues todo eso que pasa entre esa tensión entre ausencia y música cuál fue la presencia ausente de la música esa que en un primer momento absorbió vivió flamenqueó bailó en Málaga y luego en Barcelona que pasó con eso cuando fue a París y si su aprecio por ciertas manifestaciones dichas populares como el circo como ciertas danzas como ciertas manifestaciones a las que acudía a París a menudo los cabarets etcétera fueron un lugar como para resignificar todo esto y luego algo que me encanta que pregunte Andrula que es sobre cómo va vamos a decirlo así cómo bailan los poemas de picasso es que bailan después bailan ellos y bailan de manera me encanta como lo dice Andrula no es solo que Picasso tenía contacto con Isadora Duncan estaba fascinado por la danza vanguardia la danza vanguardia no se le ha hecho justicia porque tiene un vínculo fortísimo con las vanguardias a las que no se ha hecho mucho caso pero es que los poemas de picasso no solo tienen ritmo sino que bailan y luego responderé a esta parte de que me preguntabas tú pero primero le doy la palabra a Frances para intentar este lugar de la ausencia de ese ambiente sonoro de Málaga y de Barcelona y coreográfico sí creo que tiene algo que ver con ese lugar de que en picasso se sentía tan a gusto como el circo como los cabarets como intentar buscando el rastro de eso en París yo creo que si bueno he cogido un momento he cogido un momento el catalogue de Cécile yo no sé si podríamos ver bien esta imagen que se en café es un café concierto de Barcelona voy a leer Pablo Picasso café concierto Barcelona hacia 1900 pastel y crayón sin papilla bueno que está en Israel en Jerusalén esta imagen creo que resume un poco que era una de esas músicas que encontraba faltar Picasso cuando estuvo en París y claro una música bueno aquí había otros posteriores de collage en los cuales Picasso pegaba una partitura y Cécile Gottfried nos hizo ver que esas partituras tenían una significación que no acuerdo si era alguna que era de Satie o eran obras que habían sido conocidas por lo tanto hay un sentido rítmico en el que Picasso se había crecido se había formado y que lo vivía y realmente claro el sistema rítmico del castellano es distinto al del catalán y muy distinto del francés mira por ejemplo cuando cuando se tiene que hacer un libreto para para ponerlo en música claro los italianos tienen un sistema muy rígido quinario septenario tonario quinario dopio hasta el punto que depende de cómo es cada secuencia rítmica italiana es más apropiado para cantar un tipo de área u otra en francés ya bueno desde el 1700 la tipología de los versos utilizados para canción o para obras de teatro también están bastante tipificadas en castellano no era no y bueno y en catalán aún menos claro por una parte primero piensas claro es que como que era por cuestiones de diglosia de diglosia musical era un idioma que estaba puesto en segundo término frente de lo que sería el italiano o incluso el francés por eso no fue sistematizado bueno yo creo que ahí la cosa es muy distinta porque realmente el ritmo de las canciones de la música de tradición oral el ritmo de las españolas es mucho más vivo es mucho más variado y sobre todo y aquí está yo creo que digamos que la clave no está sistematizado como por ejemplo en Francia ya habían estado sistematizados los ritmos para para qué finalidad poética podían servir y no estaban sistematizados porque por ejemplo el flamenco no se había estudiado hasta finales del 19 incluso hoy en día cuando le preguntas a un músico de flamenco un palo a ver explícame cuál es el palo de la malagueña te lo empiezan a tocar y tú le dices no 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 lo toques explícamelo académicamente no puede es una cosa increíble es más hay a ver que que no me si malagueña soleá y ¿de qué es el puerto? bueno hay dos dos tipos de músicas de bailes que prácticamente el ritmo es idéntico descrito por encima pero en cambio son los acentos que están intermedios de ese ritmo y de la velocidad esas sutilezas rítmicas están muy interiorizadas en lo que es la música de tradición oral están tan interiorizadas que la gente que las toca es que no lo tienen ni que estudiar me acuerdo no sé si te acordarás Jessica cuando hicimos el doctorado Picasso como decía el Montalbano en persona personalmente del museo Picasso que había un chico que era de Matarói que no sé bueno que se puso a bailar luego y claro y que él tenía una vivencia del flamenco igual bueno igual más o menos que yo estaba explicando que era de la época del flamenco de Picasso pues realmente esa vivencia rítmica esa vitalidad rítmica yo cuando empecé a leer las poesías de Picasso es lo que me sorprendió es decir él juega mucho ahí con con homatopeyas con 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 sílabas que se pueden ir repitiendo y ese juego de palabras que quizá no es tan importante el símbolo únicamente sino ese símbolo y un símbolo sonoro ese símbolo sonoro es el mismo que cuando he empezado con la cita de de García Lorca que hablaba de la la seguiría gitana grito dos hemisferios y luego el ritmo y la y la misma nota claro una misma nota mantenida como le das vitalidad pues solo le puedes dar vitalidad a través del ritmo y realmente esa estructuración rítmica que claro necesita el tiempo Picasso no la pone solo en la pintura sino que lo hace a través del escrito porque claro la lengua escrita sí que necesita del tiempo a pesar de que hay algunos grafismos que bueno que están ahí y como una pintura que la pintura no vive únicamente a través del factor tiempo sino que la literatura la poesía necesitas el tiempo pero de vez en cuando hay ese aspecto gráfico que también es como una danza escrita por decirlo de alguna manera me encanta lo de danza escrita bueno pues lo patentamos es fantástico fantástico sí es el amor el amor de la fin el amor de la fin es magnífico para responder sí que es verdad que en effet a l'improvisto yo no lo he no he escrito es así las lecciones del doctorado es para que surjan estos lugares de pensamiento una danza escrita y una danza escrita que se escribe distinto sí a Andrula en español voy a decir en español andaluz malagueño es algo muy peculiar y distinto al español andaluz granadino de Lorca es distinto es muy diferente Málaga es una ciudad de mar Granada es una ciudad de montaña y eso configura una lengua y un modo de ver el mundo diferente por eso no le llamamos castellano en este sentido porque el andaluz no es castellano es andaluz y es español en este sentido pero es malagueño o granadino y bailan tomando la expresión de francés la escritura baila de manera distinta en español o en francés muy diferente igual que la cocina se escribe se escribe de maneras distintas en español o en francés la cocina voy a hacer un simil la cocina española que sale en los textos de Picasso un 60% de sus iconografías es una cocina rústica es una cocina de hogar es una cocina fuerte con ajo por todas partes y con fritos con cosas a la poel muy fuerte de gusto la cocina francesa que sale pues en el de Giro o donde queráis es una cocina muy sofisticada y lo mismo pasa con su danza de escritura lo mismo y lo mismo pasa con el ritmo porque creo que la cadencia en español es sí que está muy vinculada al cante fondo y no solo de estos franceses saben más pero recuperando los poemas desde donde los estoy recuperando de donde se rompe la línea tiene una ruptura que esto es como clara ¿no? y en francés es algo mucho más suave y bailan muy distinto ahora lo voy a decir de una manera muy grosera pero la la danza de las y también sigo con la magnífica expresión de francés la danza ¿cómo bailan los poemas en español malagueño? en español andaluz malagueño se acerca mucho al flamenco y al cante fondo ¿cómo bailan los poemas y al francés se acerca mucho a Isadora Duncan y su y los nuevos y los ballets rusos y la vanguardia ¿no? con eso no quiero decir que los poemas en francés estén vinculados a una tradición y no salgan de ahí no pero sí que se ubican en una tradición de baile y de música para revolucionarla en cambio el lugar de los poemas franceses es un lugar de acabado de llegar de alguien que llega de pronto a un planeta nuevo ¿no? son dos cosas distintas uno es revolucionar un lugar conocido y otro es llegar a un planeta nuevo y absorber todas las energías creativas que eso da tanto Isadora Duncan y todo lo nuevo o si queremos desde el momento que se registra la danza o la danza serpentina que tanto le influyó que tanto le influyó y que es la primera vagada la primera vez que se registra la danza pero eso es nuevo para él y entonces hay como una revisión de la danza flamenca en el ritmo de los poemas en español andaluz malagueño y en cambio es encontrarse con la innovación esa energía creativa nueva de la danza de vanguardia que creo que se ubica coreográficamente en los poemas en español oye que bien y vamos a quedar con esto de Francesc con tu expresión bueno me alegro si estoy cantando porque nos hemos salido sin pensar muy bueno super ok entonces no no tenemos que hacer una pero dos una para el ritmo y otra para la danza y después es eso siempre así con Andrúla y Francesc en lugar de cerrar temas no paramos de abrir temas pero bueno eso es un doctorado y creo que me ha hecho muy corta la sesión pero podremos continuarla en algún momento por supuesto voy a daros las gracias más enfáticas por estar aquí nuevamente vamos a seguir trabajando juntas muchas gracias Francesc por todo este conjunto de documentación enorme Andrúla por todas tus reflexiones que vamos a continuar esto queda colgado en la web del Museo Picasso y me consta que pues muchas personas que no pueden venir en simultáneo lo están consultando en digerido y esa es un poco la intención en este año tan extraño que perdemos mucho sin la presencia pero ganamos en llegar a lugares innotos entonces agradezco un montón la plataforma de no es una plataforma el Museo Picasso de Barcelona es un lugar de investigación donde la universidad puede producirse de otro modo que no en sus aulas o en sus campañas así que agradezco un montón al equipo que forma parte del equipo docente de este doctorado es como un milagro que esto se produzca en Barcelona porque no acontece a menudo o muy poco así que gracias al Museo gracias a Francesc y a Andrúla y a todas las que habéis podido asistir en simultáneo y a todas las que nos veremos y vais a consultar esta conferencia hasta aquí 15 días hasta muy pronto gracias 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 a vos au revoir y gracias Francesc y Jessica gracias a todos gracias au revoir de Rula y Jessica au revoir gracias a todos au revoir a todos a très bientôt au revoir au revoir no 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 Gracias.